Presidente, de acuerdo al criterio de la sindicatura, no se justifican 400 y fracción de pesos valorados a venta al público a 25 pesos, que son, no sé, 170 charolas de cerveza. Se mandaron las justificaciones a la sindicatura de lo que se le otorga a los porristas, a la borra generalmente, de lo que se le otorga a los mismos jugadores los domingos, después de que termina la serie de cada semana, de lo que se otorga a algunos invitados especiales en general, y bueno, me dice que no se justificó el 100%, ya el síndico turnó el asunto a la Comisión de Hacienda de Regidores, pero yo quiero decirle que yo estoy dispuesto en que si hay alguna parte, de acuerdo al dictamen de los regidores de la Comisión de Hacienda, si hay alguna parte que no se acredite de acuerdo a los criterios de la sindicatura y de esta comisión, yo estoy en la disposición de ver cómo le hago para pagarlos. Yo no quiero manchar mi nombre, ciertamente, pues a la hora de otorgar por ahí el tema de la cerveza, pues hay confusiones, no se pide un recibo. Yo no me acuerdo cuando me dieron por ahí que fui a los partidos alguna cerveza de cortesía, a mí algún invitado especial, pues yo no me acuerdo haber revisado ningún recibo. Sin embargo, creo que es un joven valioso, un joven valiente y un joven humilde, es un profesionista joven que también merece el respeto de todos. Y bueno, en ese sentido yo lo felicito por esa valentía de decir, a ver, no tengo dinero, que me digan qué es lo que no se acredita de algo que yo no consumí, que a lo mejor fue un error el no haber pedido esos recibos o no haber tenido la suficiente vigilancia hacia los mandos inferiores. A mí me consta que el joven no toma para haber controlado eso, sin embargo, pues el responsable de ellos soy yo, asumo esa responsabilidad y quiero informar que he tomado esa determinación para que no se manche la imagen del municipio. Entonces, yo creo que es una actitud valiente. Ya está en la comisión, desde hace días el síndico y yo platicamos de cómo iba el asunto, me dijo que ya la había mandado a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda de Regidores va a revisar el asunto y ellos serán los que determinen qué es lo que haya que devolver y también determinarán si es en recursos o es en cerveza o cómo es, pero yo creo que vale la pena resaltar la acción valiente que toma este joven. Y yo creo que vale la pena resaltar la acción valiente que toma este joven.